Desde que comenzó la pandemia, la Cruz Roja en Pérez de León se mantiene trabajando en el traslado de pacientes con COVID-19 al Hospital Escalante Pradilla. Del 2 de febrero al 11 de noviembre se contabilizan 572 personas trasladadas, algunos de esos de personas sospechosas. Veamos los datos por mes. Febrero, un traslado. Marzo incrementó significativamente con 30 traslados. Abril, 48 traslados. Mayo, 30 traslados. Junio alcanzó la cifra de 52. Julio incrementó a 79. Agosto bajó a 63. La mayor cantidad registrada de traslados fue en el mes de septiembre con 121. Octubre a 99. Noviembre hasta el 16 de ese mes, 49 personas para un total de 572. Desde el día 1 en marzo empezamos a tomar muchas precauciones, aplicar protocolos. Esto nos ha permitido que a la fecha de hoy ninguno de nuestro personal se haya visto infectado, a pesar de que atendemos entre 5 y 10 incidentes diarios del traslado de pacientes COVID-19 positivos o sospechosos. Por eso les mencionaba que es muy importante que a la hora de entrevista nos puedan brindar los datos. Si bien es cierto, con todos los pacientes tomamos algunas medidas de precaución, cuando ya hay casos confirmados tomamos otras adicionales que nos han permitido hasta el día de hoy no infectarnos. En caso de que nos suceda un incidente con algún personal a cada que se llegue a contagiar de COVID-19, pues tenemos un plan de contingencia al cual estaríamos activando según corresponda. Estos traslados se coordinan de diferentes maneras. Como parte del proceso se realiza un filtro para determinar si la persona requiere o no el traslado al hospital. Hay varias formas, una es que las personas llaman directamente al 911, otras son coordinadas a través del Ministerio de Salud, porque ellos les están dando monitoreo en su control diario de llamadas a pacientes. O dos, que a veces algún familiar nos llama, nos comunica que el X paciente necesita ayuda que presenta estos síntomas. Es importante indicarles que parte de las coordinaciones con la caja hemos desarrollado un protocolo y una lista de síntomas y signos que deben presentar los pacientes para trasladarlos. Es decir, muchos de los pacientes que vamos a su hogar no los trasladamos porque no presentan signos y síntomas. Esto con la intención de no saturar el centro médico. Es muy importante esta indicación y que la gente lo tenga claro. No necesariamente todos los pacientes con COVID los trasladamos. Aún así, si se les brinda un servicio de valoración, el primer filtrado se da en el despacho del 911, donde ellos hacen una serie de preguntas. Y dependiendo de las respuestas, el encargado va a hacer una priorización, caso verde, amarillo, rojo. O sea, prioridad 1, 2 o 3. Y le va a dar las primeras recomendaciones. En caso de que se despache la ambulancia, el personal va a llegar, le va a tomar los signos vitales, oximetría, presión arterial y otros signos. Y esto va a establecer un criterio de traslado o que se le recomendaría permanecer en su casa de habitación. ¿Qué síntomas debe presentar para ser trasladado? Bueno, es la suma de varios factores. Entre ellos la oxigenación, se toma la oximetría, la capacidad para deambular, la tos, dificultad respiratoria y otros. Es una tabla que nos permite tomar ese criterio y esa decisión. En caso de duda, se coordina con el centro médico y se realiza el traslado. Al menos dos personas son trasladadas para la atención de los pacientes con COVID-19. Lo ideal es que siempre vaya un conductor y un socorrista al menos. Dependiendo de la entrevista, por ejemplo, un día hubo un caso que nos indicaron que era una persona que requería varias personas para transportarlo, debido a que era bastante pesado. Entonces, tuvimos que movilizar a cuatro personas. No siempre están disponibles, que es lo que siempre hemos hecho mucho énfasis en el tema de la capacidad institucional, que no siempre hay capacidad para pagar salarios y entonces la mayoría son voluntarios. Entonces, de momento se trata de atender lo mejor posible con la cantidad de personal que tenemos disponible. Sí es muy importante hacer una aclaración también. Todo este contexto nos obliga a dedicar más tiempo en el proceso de desinfección, el uso de los equipos y el retiro del mismo. Entonces, de repente puede ser que si solo hay un conductor disponible, otros casos tengan que esperar. Entonces, esto nos va a generar un poquito de retraso en algunas atenciones. Y de repente, en el caso COVID, puede ser que la conductora ande teniendo un accidente u otra emergencia en otro lugar y tengan que esperar un momentito. Entonces, por eso les decía que tenemos un proceso de filtrado para determinar quiénes son los que se van priorizando en ese orden. En la veramérita institución hacen un llamado a la población a cuidarse para evitar más aumento de casos. Parte de la preocupación de todas las autoridades de salud y por eso es que estamos un poquito más atentos con el comportamiento de este fin de año, 24 y 31 de diciembre. Y de ahí el llamado a tomar todas las medidas de precaución y mantener en la medida de lo posible sus burbujas. Porque si en este momento se desarrollara una infección más alta, ya el hospital ha estado saturado, nuestra capacidad también se vería reducida. Y entonces, ojalá que no suceda, pero según las proyecciones podría haber un aumento de casos a mediados de enero. Hasta el momento el personal de la institución no se ha visto afectado por el virus.